Vamos a orar, vamos a orar, ok. Podemos. Padre nuestro estás en los cielos, sanctificado tu nombre. Muchas gracias por este momento. Bendice esta adoración. Darnos tu Espíritu Santo en este momento, tu sabiduría. Muchas gracias por toda tu protección en esta semana. Amén. 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 Mandele, welcome. Ok, comenzamos entonces. Bienvenidos todos a la Escuela Sabática, Pastor Edson. Vamos a cantar un canto y es majestad, himno número... Mácristán, gloria, su majestad, dada a Cristo, gloria, rey y a obra y honor. Aquí está la autoridad real Sobre el Señor nuestro gran Rey Cristo Jesús Exaltad, magnífica su santo nombre Alabad, glorificad a Cristo el Rey Majestad, gloria a su majestad Pues que murió, resucitó y es el Rey Amén Vamos a darle la bienvenida a los que A los que nos acompañan Bienvenido a, vamos a ver Bienvenida a Edson, Katia, bienvenida a Sam Ahorita lo lavo Si se quieren presentar y escucharlos, les Escuchamos de dónde son, de dónde se Conectan, hay personas nuevas hoy Ahorita lo lavo Nos escucha Katia, Sam, Edson, pueden presentarse Bueno, feliz sábado, estoy aquí preparándome para poder ya entrar y estar con ustedes Y esperamos que pues este día pueda ser de gran bendición Está gritando y estaba activado el audio, les dije en audio Amén, pastor, amén ¿De dónde eres, pastor? Yo soy de Angola, en el sur de África, pero en estos momentos estoy residiendo en Dallas, Texas Dallas, Texas, ok Ya ¿Mamén? Ahora me conecto Ok Está bien, entonces tenemos a todos ¿Quién más quiere, pues para los que no conocen, para Katia, Ortega, me escucha y Sam? Pues nos gustaría escucharles porque no las teníamos antes Si se presentan Hola, buenos días Buenos días Pues soy de una ciudad cercana a la Ciudad de México Y pues conozco a Severe desde acá hace como tres años más o menos Y pues vi la invitación y me uní Pastor, estás haciendo bien el trabajo al invitar a personas Bienvenido, gracias Katia Bienvenido, Katia No sé si vas a decir algo, Michelle No, está bien, solamente les deseo un cordial bienvenido a todos que nos están acompañando en la plataforma en esta mañana Y espero que hoy será un programa bendecido para cada uno de nosotros Amén Amén Ok Ven la pantalla, ahí vamos a dar el misionero Básicamente, pues Siempre tenemos algo Tratamos de hacer una escuela sabática Lo más, lo más completa posible Sí es posible, pero no No se dan todo Entonces, pues El informe de hoy 9 de mayo viene ¿Me escuchan, verdad? Ah, sí Ok, vamos a subir Ok Un amigo para los que no tienen amigo, ¿verdad? Esta es la historia de Lauri Gerranen Es Finlandia ¿Quién ha ido a Finlandia? ¿Quién conoce Finlandia alguna vez? ¿O ha estado cerca, no? Sí La historia de Lauri Gerranen, ¿verdad? Es acerca de cómo él conoció el mensaje adventista Él Déjenme ver a los muchachos que me están dando programas No me está pasando de una a otra Ahora, ven este ahí Ok, gracias Entonces, se cuenta que él estaba en En su Fue a una tumba de un amigo Y él dice Y su amigo se había muerto Y él se puso a pensar Cuando hay alguien que se muere Pues hay un momento en que Tú te pones a reflexionar y dices Pues puede ser yo el que está en esa tumba Y eso fue lo que le pasó a Jauri Gerranen Tenía 45 años Y fue a la tumba de su amigo Y al ver que esa persona Pues estaba muerta Pues pude ser yo Y él dijo Pues este estilo de vida que llevo ahorita De a poco a poco Pues podré morir Entonces él Como que reflexionó Y dijo Pues esta vida que llevo Pues no Tengo 45 años Un día fue al hospital A revisarse algo del oído Y pues durante Le revisaban el oído Pues también le hicieron Otro chequeo Y salió que tenía cáncer de próstata Y entonces Cuando tú tienes como un presentimiento Que algo va a ocurrir Y dije No, Dios quiera que no ocurra Pues pasó Pues le detectaron cáncer de próstata Y él dice Pues Ala, ¿qué voy a hacer ahora? Pues mis temores se hicieron realidad Y entonces Comenzó a buscar ayuda Amigos Y Fue a donde Un pastor cristiano Para que orara por él Y El pastor Lo recibió Oró por él Y Le dijo que estudiara la Biblia Entonces Lauri Herranén Comenzó a leer la Biblia Y Se encontró con Se encontró con El evangelio de Lucas Y le llamó la atención La parte de El Del sábado Siguiendo Siguiendo Pues Fue invitado A una A una A una A una series bíblicas De la iglesia adventista Y pronto Él se unió a la iglesia adventista Pero como sabemos Que cuando pasan Pasan cosas Pasan problemas Pues La esposa de Lauri Herranén No quería saber Nada de la iglesia Pues entonces A los pocos meses De haberse unido a la iglesia Se divorció Un par de años más tarde Lauri se casó Con Peivi Una mujer adventista Y se mudó a Latis Su ciudad natal Y ¿Qué ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué podemos hacer Para ganar a personas Para Cristo? Decía Lauri Pues Vamos a hacer Un comedor Para la gente De la comunidad Al principio Como dice el texto Pocas personas Visitaban el comedor Pero ahora Llegan Después de 5 años Más de 40 personas El comedor Ha servido Para tocar Cientos de vidas Y al menos Una persona Ha sido bautizada Lauri Ahora tiene 70 años Es sobreviviente Del cáncer Gracias al tratamiento Exitoso De todas maneras Lo más importante Ya ha entregado Su vida a Cristo No le teme Miedo a la muerte Y La frase Mi vida Está en las manos De Jesús Estoy esperando Ociosamente Su segunda Venida No tengo miedo Va a morir Amén No sé Si alguien Quiere participar Con comentarios Es lindo ver Cómo Dios Transforma la vida De una persona A un punto Donde Ya Toda su vida Está enfocada A ir en torno A la misión Sus ministerios Ese ministerio Del comedor Por ejemplo Es algo que Acá en Estados Unidos Muchas iglesias Lo hacen Pero una persona Sola Es algo Que no se ve Y qué lindo Ver que Dios Lo ha guiado Hasta ahora Hasta que lo salvó Del cáncer Él está relajado El güey Amén 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 ¿Quién más Le gustaría participar? Creo que en Finlandia Creo que en Finlandia Comentaba que Eran Tenían Tenían Cierta cultura Que eran Comunista ¿Verdad? Entonces No es tan fácil Para ellos Hacer amigos En Finlandia Es un poco complicado Entonces Vamos Christopher nos dijo Que teníamos poco tiempo Entonces Vamos al Cahoot ¿Estamos listos? Sí Listo Ok Aquí vamos Entonces Esli Felizábado Paola Felizábado Felizábado Christopher Felizábado ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Lo que no escucha Es sonido Pero no sé por qué Lo voy a volver a activar Dime un segundito ¿Por qué se necesita ¿Por qué se necesita Interpretación? Déjenme ver Porque no veo Que esté sonando Puntas Sin música igual Si no Si es mucho Tema Elías Elías Conozca Todos Todos Repuestas Entonces Don't play No juegues Sí ¿Cuál es La clave? La clave ¿Qué es la clave? La clave? La clave ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, es muy importante porque la forma en que interpretamos la Biblia determina lo que creemos y seguimos. Debemos seguir la verdad en la palabra de Dios y no la cultura o las presunciones para que podamos experimentar la vida externa para siempre con Jesús. Este es el texto de esta semana. Ok, entonces, Esli, por favor lee. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Hebreos 11.6. Amén. Todo lo que hacemos por Dios está realizado en la fe y el amor. Cuando venimos a Dios, debemos saber en nuestro corazón que Él es todo amoroso y todo poderoso. Dios quiere bendicarnos más de lo que querríamos la bendición. Por esta semana, es cuatro partes. Las presunciones, la traducción de la original lengua, hebreo, aramaic, coine, grecio. También cultura y cómo afecta a nuestro devocional, estudiar la Biblia y el pecado. Para esta primera parte, Pastor Zebedi, por favor ayudarnos. Ok, muchas gracias. Gracias. Y en el parte de domingo nos habla sobre las presuposiciones. Primeramente debemos saber qué significa esta palabra que es presuposiciones. Presuposiciones es un jucio o valoración que se hace con anterioridad a tener certeza. Por ejemplo, les voy a decir un presuposiciones, escuchamos un sermón, no sabemos de qué denominaciones, no sabemos de qué religiones. Y inmediatamente que empezamos, escuchamos que el predicador, están hablando del sábado y también están hablando del santuario celestial. Nosotros tenemos una presuposición que este hombre es adversario del séptimo día. Es lo que es la presuposición. Presuposiciones es un jucio o valoración que se hace con anterioridad a tener una certeza. Pero cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, tenemos presuposiciones. Y es por eso, y muchas personas lo interpretan mal. Lo que me gusta en la lección está en la parte del sábado, en la tarde, en donde habla del sábado. Es que nos dice así, ¿quién existe? ¿Quién se dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Imagina una persona que no sabe nada de la Biblia, pues empieza a leer este libro. Inmediatamente, mientras estaba leyendo este libro, tuvieron un problema con su esposo. Y van a pensar que este versículo que está leyendo está hablando del problema que tiene con su esposo. En las presuposiciones, lo que debemos saber es que nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Desde antes que leímos, ya habíamos pensado en algo. Pero lo más importante de las presuposiciones, las presuposiciones se basan en nuestra cosmovisión. Significa que depende de tu cosmovisión, es tu tipo de presuposición que vas a tener mientras estás leyendo el texto bíblico. Y hay una gran diferencia, por ejemplo, una persona que no cree en Dios, o que no sabe nada en Dios, mientras que estaban leyendo la Biblia, les va a costar un poquito de creer. Porque van a ver que Dios se presenta como un ser sobrenatural. Van a decir, bueno, esa es una mitología. Imagina que están, cuando llegando en el texto donde dice que Dios dice a Moisés que se cruza el mar rojo en dos partes, pero una persona normal nunca había visto algo así. Van a decir, entonces, este es como estoy leyendo mitología greca, todas estas cosas, y es por eso. Pero es muy diferente que nosotros, que creemos que Dios es un ser poderoso, y es por eso que vamos a creer que es algo verdad, que ha pasado también mientras en la historia. Pero lo más importante que nosotros estamos preguntando a nosotros mismos, las presuposiciones, es algo importante para el intérprete de la Biblia, pero la presuposición que tengo, ¿es bueno o es malo? Pero no se preocupa, porque Dios mismo, Jesús dijo en Juan 16, versículo 13, eso dijo en Juan 16, versículo 13, algo que nos conforta. Así dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán que venir. Sigan, lo bueno que nosotros, cuando estamos dispuestos a hacer bien a Dios, las presuposiciones que tenemos siempre van a ser buenas, si está acompañando del Espíritu de verdad. Y es por eso que podemos ver en la Biblia, y es solamente un libro de texto, pero de este libro de texto hay muchas creaciones, todo eso está diciendo algo diferente. Pero todo eso se basa en lo que piensa la persona antes de atacar este libro, antes de leer este libro. Y estaba leyendo un artículo que fue publicado en el año 2002 de la Universidad de Anjos por Fernando Carnal. Él dijo que nos invita a hacer una disconstrucción cuando tenemos que interpretar. Esa es la disconstrucción, es lo que creíamos antes, es tratar de tener el nivel más básico de no saber nada de este texto, y ahora vamos a interpretar la libro. Y no sé si me entiendes, te puedo decir por qué aquí el costumbre es la iglesia católica. Por ejemplo, cuando en México encuentro a una persona, les estaba hablando y el Señor dijo, ¿por qué eres católica? ¿Sabes lo que me dijo la mayoría? Porque mi mamá lo hizo, y mi padre lo hizo, y yo también lo soy. O sea, es una cosmovisión, es una presuposición que tenía desde antes, pero no sabe por qué. Es que si esta persona quiere conocer la verdad, no debe basar que su mamá lo hizo, tiene que hacerlo. Tiene que desconstruir esta creencia que él tenía, según Fernando Carnal, y para empezar a creerlo. ¿Cómo podemos tener una buena posición? Es esperando, como lo dijo Jesús en Juan 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad venga a decirnos la verdad. Y es por eso, la mejor manera de estudiar la Biblia es pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ok, entonces, próximo página. Geraldine. ¿Es Geraldine? Sí, buen día, feliz sábado. ¿Puedes ayudarnos? Lee este página. Juan 16, versículo 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es importante para nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe al interpretar las Escrituras? Porque así tenemos la seguridad mental, física, de que Dios guía día a día. Él es el único que nos puede hablar la verdad y saber interpretar la Biblia correctamente. Ok. Y para todos, esta pregunta es para todos. Cristal, Paola, Daniel, Ramiro, Enrique, Amethyst. Repite la pregunta. Sí. ¿Por qué? Bien, sí. ¿Por qué es importante para nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe al interpretar las Escrituras? Bueno, yo creo que tal como tenemos el ejemplo del camino a Emmaus, pues cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y ellos no sabían que era Jesús, y estaban desanimados por todo lo que había pasado. Ellos estaban desanimados porque de cierta manera habían tenido falsas expectativas de lo que podía suceder. Y cuando el Espíritu Santo no está con nosotros, al momento de interpretar las Escrituras, podemos ser parte de esas falsas expectativas que después nos causan desánimo. No sé si alguna vez han escuchado a alguien decir que creyeron que cuando se bautizaran se iban a volver ricos o ya no iban a tener problemas. Y entonces, cuando tenemos falsas expectativas, nos desanimamos. O también podemos dejar a un lado los fundamentos correctos y entonces nos dejamos guiar por cosas que no son verdad. Y la misma Biblia lo dice, que conoceremos la verdad y nos hará libre. Entonces, parte de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de la interpretación de la Biblia es que tengamos los fundamentos correctos para que mejore nuestra comprensión de la Biblia. Y pues no tener sentimientos equivocados acerca de lo que es correcto o no y de lo que esperamos en nuestra vida cristiana o no esperamos. Amén. Amén. ¿Otra ideas? Bueno, Christopher, antes vamos a hacer una pausa. Pues bienvenidos a todos los que se han sumado. Pues vamos a ver. Pues veo a varios, hasta veo de Costa Rica, de varios lugares. Bienvenidos sean todos. Sigamos participando, muchachos. Christopher. Ok. Próxima página. Las traducciones del original. Pastor, para mí. Muy bien. Vamos a hacer esto súper rapidito. Las traducciones del original. Muchas iglesias, muchas denominaciones han tenido problemas con las traducciones de la Biblia porque hay algunas que leen que la Biblia dice una cosa y otras que parece que la Biblia dice otra cosa. Y entonces es acá donde las traducciones entran a jugar un papel muy importante. Como dice el texto, en Primera de Corintios 14, 27 al 28, si alguno habla en lengua extraña, sea esto, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y este texto va a tener importancia un poquito más adelante porque muchos lo utilizan para el tema del don de lenguas, pero vamos a ver a qué hace referencia el texto no solamente aplicado al don de lenguas. Sigue diciendo el texto, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Ahora, ¿cuántos sabemos arameo? ¿O cuántos sabemos hebreo? Christopher y yo tuvimos la clase de griego y aún así estamos al horno porque no sabemos mucho, es complejo aprender todo el griego. Es difícil, es difícil entender esas lenguas en donde la Biblia, cómo fue escrita la Biblia, y nosotros lo que tenemos son traducciones al español, al inglés, o al francés, al creol. Entonces hay inconvenientes. En nuestra clase siempre nos decían toda traducción es una interpretación. Por ejemplo, si yo digo hello, what's up? En inglés, uno puede traducir al español hola, qué arriba, o hola, qué tal. Eso sería una interpretación del what's up. El qué tal es como que transmite la misma idea, pero si uno traduce literalmente sería qué arriba, qué está arriba. Entonces, siempre que uno hace una traducción, le ponemos un poquito de interpretación a qué fue lo que quiso decir el autor realmente. El tema es que muchos traductores de la Biblia no tienen el conocimiento profundo en relación a las doctrinas bíblicas. Entonces, ellos traducen en base a lo que ellos entienden de la Biblia y hacen su mejor esfuerzo. Sin embargo, por eso es importante que cuando nosotros vayamos a la Biblia no nos quedemos con lo que dice un texto ni con lo que dicen dos textos, sino que vayamos a diferentes versiones. Tal vez no podemos leer griego, hebreo o arameo, pero sí podemos leer muchas versiones de la Biblia. Y si sirve más todavía, podemos buscar un diccionario bíblico o un comentario bíblico y allí los doctores en lengua van a decir esta palabra significa esto, puede traducirse como esto, esto, esto y esto. Y en este contexto, debido a que está hablando de esto, esta es la traducción que mejor encaja. De esa manera uno va a poder entender mejor lo que es el lenguaje bíblico. Y otra cosa importante, hay mucha gente que dice, bueno, la King James es la versión de la Biblia o la que dice la versión Reina Valera es la que es, no me voy para ninguno, pero la de 1960. Pero en realidad el texto no es inspirado, el texto en sí pudo haber sido usado por Dios y en cierto sentido sí es inspirado pero no es dictado palabra por palabra, es inspirado pero no es dictado, eso era lo que quería decir. Entonces, si Dios inspira a una persona, por ejemplo, Dios inspira a Elías en este momento, él puede decir algo y me inspira a mí, yo puedo decir lo mismo pero en otras palabras. Entonces, el mensaje en sí es lo que está inspirado, no es dictado, Dios no nos dicta y nosotros copiamos simplemente sino que Dios inspira a la persona y permite que cada uno de nosotros con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia cultura pueda compartir el mensaje que Dios nos ha dado. Así que si entendemos eso, cuando veamos algo en la Biblia que parece que no encaja con lo que uno cree, uno dice, bueno, recordemos que esto no fue dictado, sino que fue inspirado por Dios y vamos a ver qué dicen otras versiones. A último, hay algunas partes de la Biblia que sí son dictadas o que sí son escritas directamente por Dios. Una fueron los diez mandamientos, cuando Dios escribió con su propio dedo y hay otras ocasiones donde Dios le dice específicamente al profeta, escribe y comienza a dictarle, en ese caso sí está dictado, pero el mensaje total de la Biblia en su mayoría fue inspirado, no dictado. Amén, amén, amén. Ok, próxima página, por favor, ayudarnos a Pastor Elsa Mandela de Angola. Ok, una vez más, desear un feliz sábado a todos y que pues la gracia del Señor puede estar con cada uno de nosotros. la lección de esta semana es una lección muy, muy, muy importante y a mí me tocó hablar en esta mañana sobre el bagaje cultural. Hablando sobre el bagaje cultural o más bien la Biblia y la cultura, la lección de esta semana fue muy clara y contundente en enfatizar que la Biblia está por encima de cualquier cultura y por lo tanto este es el slogan que hemos estado escuchando o estudiando durante este semestre completo. solo la escritura, que es decir, solo la Biblia y nada más. Y en Éxodo 20, el versículo 5, dice, No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, ahí en este pasaje, ahí está hablando Dios y como conocemos, es uno de los mandamientos que nosotros estamos leendo aquí, y ahí está hablando Dios. Y aquí podemos ver que Dios mismo visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, aunque hay muchas culturas en el mundo, todos somos juzgados a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra que llegó hacia nosotros hace muchos años, ¿verdad? Y la misma forma que Dios juzgó en el pasado es la misma forma que se aplica a nosotros también en esta generación. No por la cultura, porque si así fuera, entonces lo que llamaríamos pecado en la Biblia, en algunas culturas sería pecado y para otras culturas no sería pecado. Entonces, ¿qué sucedería? Las personas tal vez con el afán de hacer lo que para ellos es pecados en su cultura, lo que ellos harían sería viajar a otros países en donde para ellos por su cultura no es pecado y entonces de esa forma poder hacerlo ahí, poder pecar allí, porque para esta cultura específica, lo que para unos no es pecado. Entonces, todo esto sería un caos, sería un problema grave y sería una falsa de interpretación también de la Biblia. Por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia traspasa los límites, traspasa las culturas y una parte muy clave que me gustó en esta lección, es ahí al final en donde se menciona que no permitan que lo que han creído o practicado en el pasado gobierne el entendimiento. Si ahí nos damos cuenta, ahí es decir que lo que nosotros creímos en el pasado por medio de las culturas, sin haber hecho un análisis o un estudio profundo de la Biblia, entonces no puede ser nuestra base de vida. Sin que nosotros analicemos la Biblia, entonces no podemos agarrar una cultura específica como nuestra regla de vivir. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es importante primeramente poner la palabra de Dios por encima de cualquier otra cultura, por arriba de todo, por arriba de cualquier otra creencia, porque al final de todo es solamente un principio de salvación que todos nosotros debemos seguir. Y solamente la Biblia tiene este principio y este principio es global, este principio es para todos nosotros, la Biblia y solamente la Biblia y nada más. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Ok. Entonces, Isabel, feliz sábado, Isabel González. Por favor, ayudarnos leer esta página. ¿Todo? ¿Desde arriba al pecado? Sí, todo. Ok. Dice, Jesús le respondió, si fueras ciego, no vendrías pecado. Más ahora, porque decís, vamos, vuestro pecado permanece. Una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico es el pecado. El pecado afecta a la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. El orgullo, el auto engaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión. Todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra. Por esta razón, debemos acercarnos a la Biblia con fe y su misión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la escritura. si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nuestros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a la vida, a la verdad, perdón, a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, esta pregunta es para todos. ¿Cómo afecta el pecado a nuestra vida devocional? Si gustan, yo puedo ser el primero, ¿verdad? ¿Cómo afecta el pecado a nuestra vida devocional? Comparando a lo que hemos sido a lo largo de estos años, cabe mencionar que en mí personalmente cuando me encontraba en pecado, cuando me encontraba caído, difícilmente yo tenía las ganas, si así podemos decir, ¿verdad? Difícilmente yo tenía las ganas de tipo abrir la Biblia y estudiar, ¿verdad? Porque yo me sentía como un hipócrita, tipo, y yo me decía a mí mismo, ¿cómo voy a poder leer la Biblia? ¿Cómo voy a poder estudiar la Biblia cuando ya pequé, ¿verdad? Entonces, eso es como relacionando a esta pregunta, yo puedo ver que eso es una de las cosas que afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional. Cuando nosotros pecamos, entonces, lo que sentimos es vergüenza. ya no queremos estar ante la presencia de Dios porque nos sentimos inmundos, ¿verdad? Y decimos quiénes somos nosotros para estar ahí en la presencia de Dios cuando somos pecadores, ¿verdad? Eso es lo que el pecado causa a nosotros. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre celestial es un Padre amoroso que a pesar de todas nuestras fallas, Él aún así nos ama. y independientemente sea el pecado en el cual nosotros hemos caído, la única forma en el cual nosotros nos vamos a levantar es conectarse nuevamente a Dios. Y la forma en la cual nosotros podemos conectarse a Dios es por medio del estudio de su palabra, es por medio del devocional, es por medio de despertarnos cada mañana, primeramente reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, y pedir al Señor que nos perdone para que de esa forma entonces nosotros podamos aumentar y podamos estar creciendo nuestro nivel espiritual. Amén, amén. Me gustaría agregar algo a lo que dijo el Pastor Mandeles. Me parece que eso que él menciona es correctísimo y se ve el Espíritu Santo obrando claramente en su vida porque cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros, nos sentimos tan indignos que no sabemos cómo cómo Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Yo voy a mostrar otra perspectiva del pecado que para mí es más peligroso todavía y es creer el orgullo. El orgullo trabaja de una manera increíble que uno puede creer que porque uno estudia la Biblia, que porque uno predica, que porque uno hace esto o lo otro o lo otro, nuestra vida devocional está excelente con Dios y en realidad es todo lo contrario. Lo que uno hace es un resultado de una devoción con Dios y una causa de la devoción con Dios. Y en ese sentido, cuando uno lee la Biblia y yo me incluyo en esto porque uno cuando estudia mucho la Biblia y sabe más de la Biblia que el común de la gente, en vez de uno compararse con el ideal que Dios le pone a uno en la mente, uno se compara con lo que la mayoría de la gente sabe. y entonces ese es un estándar equivocadísimo y nuestro orgullo o el pecado afecta nuestra vida devocional en que ya no estudiamos por crecer espiritualmente, por acercarnos a Dios, sino estudiamos para saber más, para predicar o qué vamos a enseñar nuevo y es algo que tiene que ver con nuestro orgullo personal y es los dos extremos. Satanás nos lleva a los dos extremos. En un lugar nos hace sentir pecadores y nos acusa y nos señala y en el otro lugar nos hace sentir perfectos y nos dice tú estás súper bien, estás haciendo todo correcto y es un desequilibrio. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a encontrar un equilibrio que nos ayude a mantener la humildad y al mismo tiempo a conocer las profundidades que están en la palabra de Dios. Muchas gracias. Otras ideas, otras ideas de todos. Y solo para agregar algo más, es muy importante también aquí mencionar y enfatizar, yo creo que ustedes conocen la historia de Lamentaciones, que está en Lamentaciones, la historia de Jeremías. Si ustedes estudian esta historia, ustedes ahí se van a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba en pecado y el pecado les había apartado de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios permitió entonces? Dios permite que los babilonios lleguen y destruyan a Jerusalén. ¿Verdad? Yo creo que ustedes se acuerdan de esta historia. Destruyen a Jerusalén, la reducen a cenizas y a pobo y no había quedado absolutamente nada ahí. Pero, a pesar de que el pueblo se había desviado de la presencia de Dios, a pesar de que el pueblo dejó de buscar la presencia de Dios porque servía a otros dioses, pero aún así tenía alguien ahí que estaba con Dios y era Jeremías. Y en el momento que ellos estaban enfrentando esta situación que ellos estaban pasando, y aún así Jeremías se levanta y dice que es por la misericordia de Dios que todavía no hemos sido consumidos. O sea, nosotros en este tiempo ahora también podemos decir que es solamente por la misericordia de Dios que todavía no hemos sido consumidos. En otras palabras es decir que todavía no hemos sido muertos porque tanto ustedes como yo seguimos pecando. Ya pecamos en nuestro hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, pecamos, pero hasta la fecha de hoy aquí estamos porque es solamente por la misericordia de Dios y es importante como mencionó el ángel mejorar nuestra vida espiritual, tener un devocional todos los días para que de esa forma entonces podamos incrementar nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Mucha sabiduría de estudiantes de teología de pastores. Muchas gracias. En este momento necesitamos otra idea de educación medicina por favor. Yo, yo, yo tengo bueno, es que ok, no sé cómo voy a explicar eso, pero a veces yo vi como cuando estamos muy concentradas en el mundo como estamos llenando nuestro tiempo con películas, con músicas seculares, cuando es tiempo para hacernos nuestro revolucional cuando leemos un libro de la Biblia, por ejemplo, Éxodo, cuando estamos leyendo, no sentimos como estamos en su presencia de Dios y porque estamos llenando, porque nuestro corazón está llenado con cosas del mundo, cuando estamos leyendo la Biblia, sentimos como no sentimos nada y porque eso no alcanza nuestra expectativa del mundo y por eso es como cambiando nuestra expectativa, no sé si entiende porque el español está bien mal, pero es como así y afectó nuestro devocional y cuando no alcanza nuestra expectativa, no queremos hacer nuestro devocional la siguiente vez. Amén. Amén. Otra, Ralph. ¿Cómo estás, Ralph? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo afecta el pecado a nuestra vida devocional? Me voy a decir que la vida devocional depende de nuestra voluntad para seguir adorando a Dios porque cuando tenemos una buena vida devocional, o sea, una vida que durante la cual estamos aprendiendo a conocer más a Jesús y también a poder estudiar la Biblia, eso nos ayuda a seguir un camino derecho con Jesús. Entonces, el pecado, cuando estamos involucrados en el pecado más durante como para la mayoría del tiempo, durante el día, entonces nos alejamos a Dios porque cuando damos más importancia al pecado, a las cosas del mundo y no a la palabra de Dios, eso afecta nuestra vida devocional. Esto nos pone en la mente que no necesitamos tanto a Dios porque una de las razones por las cuales nosotros humanos estamos buscando a Dios es cuando nos encontramos en un problema. Entonces, yo digo que si dejamos el pecado lo más que podamos y seguimos el camino derecho de Dios, entonces yo creo que nuestra vida devocional podría estar mejor porque ya estaremos en el camino de Dios y haciendo su voluntad. Amén. 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 Otra. Tenemos a varios ahí, a ver si pueden también compartir vuestro conocimiento, ¿no? Vuestra aportación para la lección de esta mañana, ¿no? Creo que todos nosotros hemos estudiado, ¿no? Así que es importante que todos nosotros participemos y compartamos estos conocimientos, ¿verdad? no se queden con ellos nada más. Amén. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro. Sí, bueno, de hecho a nosotros nos afecta mucho el pecado devocional cuando yo como familia tengo cinco hijos, ¿verdad? entonces estamos apenas acaban de bautizar, estamos aprendiendo más, tenemos nuestro devocional en las noches, pero hay veces que digo, ni tú ir a comprar comida, vamos a decir, porque ellos necesitan bananas, así, entonces me voy y no lo hago, lo hacemos pequeñito ya muy tarde, como a las nueve, entonces para mí yo me siento culpable, me siento mal conmigo misma, si vamos a eso, me siento mal conmigo misma porque perdí el devocional yo que debía de ser algo bien hermoso, lo perdí para hacerlo, por irme a comprar X cosa para la comida que necesitábamos, entonces como que me siento mal porque debo de aprender de hacerlo más, o sea, ir a temprano a comprar las cosas y dejar nuestro devocional como es de siete a ocho en vez de nueve a nueve y media porque ya es mi noche es cuando me siento bueno, yo y mi esposo nos sentimos muy culpables y digo Dios, perdóname por haber hecho esto porque no debía verdad, así como familia, no simplemente yo, sino mis cinco hijos ¿me entiende? o sea, los estoy yo como abrillando también a eso entonces por eso digo, no necesito enfocarme más en la Biblia leerla y nuestro devocional no perderlo no perderlo porque cuando lo hacemos nos sintemos tan bien tan bonito que es algo espiritual entre uno mismo que hasta descansamos bien tranquilos podemos dormir toda la noche entonces yo pienso que eso también afecta mucho yo como familia como madre de cinco hijos no tengo una carrera ni nada así pero este ese es mi punto de vista que es un pecado muy grande para mí amén amén debe entender que Dios nos ama y nos dé el poder de arrepentirnos y volver a él Dios nos acepta con los brazos abiertos ¿otras ideas o la próxima página? Christopher feliz sábado yo no pongo audio porque tengo mal internet pero creo que el pecado afecta a nuestra vida devocional una vez que estamos viviendo en pecado nuestra vida devocional va desapareciendo poco a poco va disminuyendo hasta el grado que estamos muertos literalmente muertos entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos viviendo en pecado arrepentirnos y ahora sí pedir a Dios que nos saque de ese fondo donde estamos ¿no? porque la verdad pues el pecado prácticamente mata la vida devocional ya te hace que no estudies que no ores que no hagas nada pierdas la comunicación con nuestro Dios entonces esa es la forma en que va afectando la vida devocional amén amén muchas gracias para todos Elías por favor ayudarnos con este página ¿por qué se necesita interpretación? entonces les salió la mente para que comprendieran las escrituras Lucas 24 45 si interpretamos erróneamente la Biblia es posible que lleguemos a conclusiones falsas no solo en el entendimiento de la salvación sino en todo lo que la Biblia enseña una interpretación correcta de la Biblia nos proporciona unidad de doctrina unidad de enseñanza unidad en la iglesia y unidad en la misión necesitamos un estudio correcto del texto bíblico hermenéutica analizando cada texto en su contexto concreto en relación con todo lo que la Biblia enseña sobre el tema estudiado de este modo comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros pues hablando pues la mejor interpretación pues tiene que serse como venimos estudiando desde con la interpretación de la Biblia interpretándose ella misma y no y no porque como necesito evidencia cuando alguien me dice mira Marita tiene novio entonces pues ah que bien pero tú me lo estás diciendo necesito buscar evidencias fotos y cosas lo mismo pasa con la Biblia si me dice pues recuerdo la historia de Pedro y dice mata y come pues eso quiere decir que vamos a comer carne inmunda pero era era el mensaje a los gentiles entonces necesito evidencia necesito una correcta interpretación para no para no fallarle a Dios y no y hacer una mala interpretación es como hacer una mala traducción puede entenderse otra cosa como dice el pastor Ilianche muchas gracias y final página Chael Chael de de Texas mi hermano en Cristo ¿cómo está? muy bien muy bien gracias por favor ayudanos a leer este página Preguntas tú ¿qué haré para salvarme? debes abandonar a la puerta de investigación a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas tus ideas heredadas heredadas y cultivadas si escudriñáis las escrituras para vindicar tus propias opiniones nunca alcanzarás la verdad estudia para aprender qué dice el Señor y cuando la convicción te posea mientras investigas si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia sino acepta la luz dada abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios Amén 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 yo creo que aquí muchos de nosotros aún estudiantes de teología podemos llegar a caer en el error a buscar ciertos textos o pasajes para que como dice aquí lo escrito por Elena que confirme lo que nosotros estamos creyendo o lo que hemos creído sin investigarlo muy a fondo en las escrituras o leemos un pasaje y luego corremos al espíritu profecía o a algún otro comentario sin antes hacer una investigación precisa de sola escritura porque muchas veces lo que nos podríamos llegar a la conclusión o a nuestra conclusión es aquello que he traído por mucho tiempo creyendo y me gusta la forma en que Jesús lo pone que si fuéramos como niños nosotros de esa forma llegáramos a ver el reino de los cielos a entrar al reino de los cielos si llegáramos a ser como un niño cada momento al estudiar la palabra de Dios no venir para encontrar aquello o reafirmar aquello que voy a enseñar sino que es lo que la palabra del Señor me va a enseñar a mí personalmente venir como un niño con esa humildad de esa dependencia siempre de nuestro Padre Celestial siempre nosotros con un espíritu humilde como el niño dependiente siempre de su Padre y me gusta esa parte porque si al escudriñar la Biblia siempre buscando qué dice el Señor para mí eso nos dará una clara comprensión una unidad como iglesia y no siempre tratando de llevar mis ideas personales en el mensaje que estamos dando yo quiero concordar con el Pastor Chael que la mayoría de nosotros adventistas entramos a la iglesia porque estudiamos la fe de Jesús o porque estudiamos una serie de estudios bíblicos que siempre como que muestran las verdades distintivas sin embargo esa es la interpretación básica o tradicional estamos bien y podemos ser adventistas y no estudiar más sin embargo eso es simplemente una base es un abre boca para poder seguir creciendo en la relación con Dios el estudio de la Biblia debe continuar a un nivel mucho más avanzado de lo que originalmente pasa y si uno lo ve en las matemáticas por ejemplo al inicio nos enseñan dos más dos son cuatro pero después vamos con cosas más complejas que si nosotros no sabemos que dos más dos son cuatro es difícil entenderlos con la Biblia pasa de la misma manera y lo que dice el pastor la humildad es clave ir como un niño a Dios y decir ok señor ya Dios me enseñaste esto que más quieres que yo aprenda porque la Biblia es un recurso inagotable nunca se acaba uno la lee y dependiendo de lo que uno esté pasando en la vida dependiendo de la situación del mundo dependiendo de nuestra situación espiritual vamos a entender un mismo versículo de diferentes maneras porque Dios nos comunica su mensaje su verdad a través de un texto adaptándolo a nuestra condición pero al mismo tiempo intentando llegar a nuestro corazón para poder salvarnos que es el objetivo final de la palabra de Dios no darnos conocimiento sino que podamos encontrarnos con Dios y obtener la salvación Amén ¿Otra ideas? Quiero también agregar una aportación para esta última parte ¿no? ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia ¿verdad? Necesitamos de esto para que nosotros podamos aplicar bien lo que Dios requiere que nosotros hagamos lo que está escrito ¿verdad? Y sabemos que antes como ya se mencionó anteriormente antes de acercarnos a la palabra de Dios a la Biblia debemos primeramente ser humildes y pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine para que de esta forma entonces nosotros podamos entender la Biblia es por eso que nosotros tenemos la cultura de antes de abrir la palabra de Dios pedir la dirección divina para que nos ilumine ¿verdad? para que nos dé una vislumbre y de esta forma nosotros entonces podamos entender lo que está escrito yo muchas veces he leído sobre la historia de José ¿verdad? y siempre la he leído y así y nunca había entendido o sea nunca me había más bien nunca me había fijado que es en el momento que el pueblo de Israel que había estado en Egipto era la familia de José que había llegado ahí y después se multiplicó ¿verdad? yo varias veces había leído este pasaje pero nunca había hecho una conexión para entender cómo ellos fueron a llegar ahí sino que fue hasta ayer que estaba estudiando la Biblia otra vez que me di cuenta que fue de esta forma entonces como ellos habían llegado a Egipto empezaron por la familia de José porque se acuerdan cuando José fue estaba como gobernador de Egipto y ellos tenían comida cuando la tierra toda no tenía y él pide a que sus hermanos travesen a su padre a sus mujeres a sus hijos y todo entonces hasta ayer fue cuando yo entendí que entonces el pueblo de Israel que estaba en Egipto y que habían sido esclavizados fueron los que estaban o perdón fueron la familia de José los que se fueron a Egipto y entonces de esa forma se multiplicaron ¿verdad? y ahí está la importancia de entender la Biblia la importancia de comprender la Biblia si nosotros no nos acercamos con un espíritu de humildad entonces nunca vamos a poder entender la Biblia se requiere de nuestra parte que pidamos a Dios que nos dé sabiduría y de esa forma entonces nosotros vamos a entender qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y vamos a tener un conocimiento amplio de lo que está escrito en la Biblia Amén Amén muchas gracias vamos a le gustaría participar veo algunas familias al padre de familia de la familia González García si nos puede saludar nos encanta ver a familias unidas esposos con esposas hijos reunidos y me gustaría participar ok está listo ya con familia González una familia de cinco bienvenida no solo hay jóvenes hay de todo hay de todo aquí pero sí bueno de hecho yo soy González pero todos somos ellos son espinosas bueno ya estamos casados ya somos todos espinosas pero yo ya me quedé con mi González pero sí él también está haciendo la Biblia pero deje que él se le vamos a escuchar a él bueno este para mí la interpretación de la Biblia es muy importante porque nos hace conocer acerca de Dios nos hace conocer todo lo que Dios desea para nosotros que vivamos espiritualmente para que cuando Jesús regrese nosotros podamos irnos con él también es importante saber todos los mandamientos que él quiere que nosotros sigamos para que seamos salvos y entender todo lo de la Biblia porque realmente hay unas partes muy muy complicadas que a veces no es difícil de entender hay que hay que interpretar muchas cosas yo como como padre y como principiante porque yo me creo principiante en estudiar la Biblia yo mi yo luego luego pregunto y le pregunto a como a alguien que ha estudiado más como es el ángel que él nos da estudios y me saca a veces de mis dudas porque sí soy muy preguntón y porque me gusta me gusta estudiar la Biblia ahorita voy en en Mateo ya de toda la Biblia leyendo y hay muchas cosas que no he entendido y voy a volver a a estudiarla otra vez cuando acabe para poder entender bien y y bueno es todo creo que no sé no sé si te vas a felicitar a tu estudiante de la Biblia aprovecho a ser en público me alegra muchísimo verlo está también la familia García con nosotros ¿verdad? porque nada meses no lo veía así que me alegra muchísimo también vernos por acá fue mi tiempo cuando estaba instructor bíblico por allá por Paso de la Patria doctor Borda sí adelante familia bueno buen día hola a todos hola hola en realidad Ramiro García nuestro hijo él es Claudio yo soy Gladys y nuestro pequeñito Lautaro nosotros también le mandamos saludos a Ali Ángel porque recordamos siempre su paso por acá por nuestro pueblo Paso de la Patria sus orientes y bueno y seguir estamos siguiendo la esta transmisión la verdad que estamos muy contentos también nosotros de poder compartir con con ustedes amén 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 a Ali Ángel es un hombre misionero por todas partes pastor sí es mi hermano en Cristo pero ahí concluye todo amén amén ok ok entonces vamos a poner un último cantito pues y el que le dice cantar canta y oramos una idea de mí una idea de mí faltó la la aportación de Christopher Christopher no hemos terminado verdad es una sorpresa los que se quieran ir se van jajajaja pensó pensó la palabra de Dios es nuestra verdadera guía para la vida eterna oró oré por el Espíritu Santo pida ayudar a Dios para caminar en su verdad y experimente las bendiciones de Dios amén y que Dios tiene para esta vida y la vida venidera amén y muchas gracias para todos por la participación hoy esta es muy hermosa una gran familia de todos los mundos de Angola de Haití mi hermano de Haití Venezuela México Jamaica Cristal de Jamaica Cristal de Jamaica Texas Philippines Chiapas muchas gracias Nicaragua Nicaragua amén amén ok vamos a poner algo final y pues oramos no se vayan sin antes orar vamos a ver si cantamos un poquito lo amos Dios Dios con alegre canción porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón aleluya te alabamos cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito oh Señor a ti oh Señor que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz aleluya te alabamos cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito Señor te damos te damos Lord Santo Consolador que nos llenas de gozo y Santo valor aleluya te alabamos cuán grande cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito Señor aleluya te alabamos cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito Señor 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 bendito para todos feliz sábado pray Christopher pray un final oro de hora de Edson pastor Edson pastor Edson from of know that bueno vamos vamos a orar entonces eterno y amante padre en esta mañana te queremos dar gracias porque sabemos que tú eres tan bueno con nosotros y también Señor gracias porque tus misericordias se remue en la eternidad gracias Señor por el que nos concedes de una vez más estamos reunidos aquí en esta sala virtual para que pudieran compartir tu palabra con nosotros sabemos que la situación que el mundo está viviendo ahora todos nosotros estamos encerrados en nuestras casas para que de esa forma nosotros podamos proteger nuestra salud pero todos nosotros sabemos que hoy es tu día santo y que nosotros normalmente estamos acostumbrados es ir a tu templo para poder alabarte y adorarte Señor nosotros queremos dar gracias porque todavía aunque estamos en nuestras casas no hemos perdido nuestra costumbre de buscarte de adorarte por eso aquí Señor estamos en esta mañana pudimos compartir el estudio de la lección de la semana que hemos estudiado gracias Señor por abrir nuestro entendimiento gracias por dar la sabiduría para que nosotros podamos seguir creciendo y también ayudar a aquellas personas que todavía no te conocen Señor gracias por darnos este privilegio que sabemos que los ángeles lo podían hacer pero usted está usando a nosotros como pecadores para que pudiéramos llegar a estas personas gracias por lo que tú has estado haciendo por cada uno de nosotros Señor en esta mañana quiero pedir una bendición especial a todas esas personas que estuvieron aquí en esta sala virtual Señor tú conoces la necesidad de cada una de esas personas Señor por eso te quiero pedir y rogar en esta mañana que puedas bendecir a cada persona de acuerdo a la necesidad que ellos tienen Señor tú solamente las conoces y Señor ayúdanos a crecer en ti queremos pedirte que nos siga dando un sábado bendecido y que en ningún momento Señor podamos desviar nuestro pie de este día santo porque a pesar de que estamos en nuestras casas Señor ayúdanos a mantener nuestro espíritu conectado con ti Señor sé con cada uno de nosotros una vez más y úsamos a cada uno de nosotros para honra y gloria de tu santo nombre porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado a todos Muy guapo el próximo sábado a todos Muy guapo vemos el próximo sábado así que lleguen un poquito más temprano Sí vamos vamos a estar dando las partes misionero cantos alabanzas Próximo sábado todos Próximo sábado Ok perfecto Feliz sábado Dios los bendiga Cristina Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Katia Feliz sábado Saluden a todos a todos sus amigos Feliz sábado Ralph Cristina de Jamaica Feliz sábado Kingston Polina Feliz sábado de Chiapas Feliz sábado y gracias por la invitación Amethyst Feliz sábado Ok Feliz sábado en YouTube en vivo en vivo Iglesia Hispana de King va a ver un culto completo están todos invitados Va a ver a predicar a Eli Angel ¿cuándo predica el pastor? El viernes prediqué pero hace el pastor siempre predica pero yo estoy ahí con el repaso de la lección con otros dos pastores más presento un modelo de Venezuela Eli Angel por mí Yo siento como que todavía tenemos que estar aquí ¿verdad? Como que Feliz sábado de Angel Feliz sábado de Eli Angel Pero bueno nos 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 esperamos el próximo sábado y que pues puedan disfrutar de este día con la bendición de Dios y que no se olviden de mantener nuestro espíritu ligado con Dios Amén Amén Ok, ahora sí lo vamos a cortar Lástima Ya saben El próximo sábado 8 en punto 8.30 No, perdón 8.30 pero puntuales Sí